¿Quién te crees que eres para manosearme? No te estoy manoseando todavía. ¿Quieres salir corriendo cuando fuiste tú la que entraste? Apenas abrí los ojos y estabas encima de mí. ¿Estás loco, Flavio? Yo ni siquiera estaba cerca de ti mentiroso. Ah, no, ni estiré el brazo para atraparte. Explíqueme, ¿qué es lo que quieres? Flavio, tú estás delicado y eso. Vine a ver si se te ofrecía algo, pero me voy. ¿Sabes qué? Sí se me ofrece algo. ¿Qué? Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Quítame tus manos de encima. ¿Sabes qué se me ofrece? Los besitos, sanadores y medicinales de esa boquita. No me intentes, suéltame, suéltame. ¡Papá, sí! ¡Quítate de encima de mí, idiota, un grito! Si gritas, te va a escuchar tu mamá. ¿Y cómo le vas a hacer para explicarle que estás en el cuarto donde duermen los empleados? ¿Pues, sabes qué? Grita. Quiero ver cómo lo haces. Es peor de lo que pensé. Incluso peor que Samuel. Ah, será el sereno. Pero te gustó. Ah, claro. Tanto como me puede gustar un cóctel de ese anormillo. Ojalá tú hubieses congelado en el refrigerador pedazo de carne. Eso es lo que tú eres. Irina. 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 Y mi besito es buenas noches.